Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Anecdotario. Es el tiempo de Anecdotario de platicarles de algo que acaba de pasar hace algunos días y que ustedes estuvieron comentando muchísimo. Fuimos anfitriones en México. Recibió al elenco de Wakanda por siempre, Wakanda Forever. Estuvo muy bueno. Les voy a platicar todo lo que se vivió detrás de cámaras, cómo me invitaron, lo que sucedió justamente en esas horas, porque sí estuvo súper intenso y estuvo muy divertido. Así es, la segunda parte de Black Panther llegó, ahora se llama Wakanda por siempre, Wakanda Forever. Y para nadie es un secreto ya que se enfrentaron Wakanda contra Talocan, o sea, afrodescendientes contra los latinodescendientes, latinoamericanos, mesoamericanos. Estas dos culturas que se combinaban justamente para representar a estas dos razas, por así decirlo, están enfrentándose en el mundo cinematográfico de Marvel a través de la Pantera Negra y a través de Namor el Submarinero. Ya les he platicado varias cosas acerca de Tenoch, acerca de lo que significa la pérdida de Chadwick Boseman, desde aquel momento en que perdió la vida y que los tomó por sorpresa a todo mundo. Todo el mundo no nos esperábamos justamente que estuviera viviendo una enfermedad de forma tan silenciosa y que de repente se lo llevara. Desde aquel momento en el que yo me vi sorprendido, igual que todo el mundo, con esa noticia y que lo que hice fue reflexionar y desahogarme en Twitter y que de repente lo tomaran como lo tomaron algunas personas. Unas personas entendieron el mensaje que estaba tratando de dar y otras lo interpretaron como una falta de sensibilidad. Pero finalmente yo estaba agarrando de un lado analítico en el sentido de lo que representaba Chadwick Boseman y el personaje de Black Panther, que era imposible que Marvel se diera el lujo de perder a Wakanda y a Black Panther con todo lo que significaba, pero tenía el pequeño gran detalle de saber quién iba a llevar el manto ahora que Chadwick no estaba con nosotros. Entonces yo hice esa pregunta justamente en ese mismo instante que me entero de la noticia porque sabía que a nivel industria, a nivel social, era un madrazo súper fuerte. El punto es que pasó ese momento, pero a la postre, poco a poco, todo el mundo empezó a hacerse esa misma pregunta cada vez más y cada vez más y cada vez más y empezaron a postular desde ese momento y hasta que supiéramos bien cómo estaba la onda, quién sería el que se encargaría de llegar a este universo cinematográfico ahora con el uniforme, con el casco de la pantera negra. El punto es que también en el camino nos dimos cuenta que llegaría la representación mexicana, latinoamericana a través de un mexicano con Tenoch Huerta y a través de Mabel Cadena que también fue elegida como Namora. Están las entrevistas. Veanlas, vale muchísimo la pena. Tenemos un club shop completo con Mabel Cadena platicando absolutamente de todo lo que tiene que ver con Wakanda Forever. Se abre un abanico increíble porque sí vas a ver rostros diversos y lo que para mí ha sido súper lindo es hoy abrir internet y de pronto ver a un niño vestido de Namor y con el color de piel de Tenoch y de pronto he visto ya niños vestidos de Atuma ahí inventándose, ¿sabes? Me parece súper lindo. Y también hay un escorpión al volante con Tenoch Huerta hablando de todos los temas polémicos y no tan polémicos todo lo tetazo de los superhéroes y de la experiencia que tuvo al ser parte de este universo cinematográfico. Y luego salieron a los pinches medios a decir que yo mentí para obtener el trabajo. A ver señores, estrictamente hablando yo no mentí güey. Claro. Me preguntaron, ¿sabes nadar? Dije yo no me he ahogado, cosa que es real güey. Nunca me pinches he ahogado güey, si no no estaría aquí. ¿Qué es saber nadar? Ay, eso no pedo güey. El chapoteadero también. También y ahí me la pelan güey, yo pinches toboganes, no me las pinches ganan güey. Pero llegó la semana en que se tenía que estrenar, ya después de hacer algunas presentaciones, algunos actos de promoción en la Comic Con, hacer una premier mundial en Los Ángeles, también creo que se fueron a Nueva York. El punto es que México no podía estar afuera y lo anunciaron de una forma bastante interactiva, bastante orgánica. Tenoch y la cuenta de Marvel de Twitter y de esa forma anunciaron que sí habría una premier en México. Y yo dije, ¿voy? ¿Yo? Sí, sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Vamos? Sí, claro. El punto es que me llegó la invitación. Ya había preguntado cómo podría yo ser parte de todo esto que estaba sucediendo. De qué manera poder hacer algo sumamente especial por todo lo que significa. O sea, ustedes saben cómo amo a los superhéroes, cabrón. Cómo me gusta el mundo de Marvel, muchísimo. Y ahora, que tiene que ver con los mexicanos, con los latinoamericanos en general. Dije, pues con más razón, quiero que este momento se ha recordado por siempre. Y yo quiero ser parte de la historia de alguna u otra forma. El punto es que llega la llamada de Disney México y me dice, Alex, ¿qué tienes que hacer tal día? Y eso estuvo bueno. Justo me hablaron, como es la ley de Morphe, ¿no? La ley de Morphe por lo menos que nos enseñó Matthew McConaughey. Todo lo que tenga que pasar, pasará. No quiere decir precisamente malo. El punto es que me hablan y me dicen, ¿sabes qué? El día que va a ser la premier de Black Panther. Era justamente una de las semanas que más saturado he estado en todo el año. Y que no me podía hacer para un lado. Y entonces me dicen, ¿cuál día? Y yo, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, pero yo veo cómo le hago, ¿qué hay? Pues va a ser la premier, güey. Y queremos que tú seas el conductor. Pequeño detalle. Tenía todo el día, o sea, toda la semana, ¿no? Sin excepción, ese miércoles también. Tenía toda la semana de grabación desde las 7 de la mañana hasta que termináramos. Entonces, ustedes saben cómo es esto de las grabaciones. Hay hora de entrada y no hay hora de salir. Y el punto es que me puse a mover a toda mi producción, a todas las personas que estaban involucradas. Porque no era una cosa que dependiera al 100% nada más de mí. Y logré que organizáramos toda la grabación para que se terminara como a las 3 de la tarde. Y yo salir corriendo del sur de la Ciudad de México hasta el norte de la Ciudad de México. De Coyoacán hasta Satélite. Entonces estaba cañón. Así es. Y a esa hora, que todo el mundo anda en la comida y demás. Entonces iba a estar cañón. Pero se tenía que lograr. Y entonces, pues además de eso, yo tenía que llegar al 100%, ¿no? Bien concentrado, bien informado. Tenía que ver la película antes. Me pidieron específicamente que pudiera ver la peli el lunes, me parece. Y también tuve que mover cielo, mar y tierra para poder llegar. Y llegamos a la sala y literalmente nada más estábamos, estaban Macías. Que se encargó de una parte de Twitter. Una conducción donde fue el host. Y estaba Elifer y yo. Nada más. En toda la sala, güey. Nada más podíamos estar nosotros porque no querían pasar la película antes. Pues ni siquiera para los que iban a hacer las entrevistas. No sé cómo lo hicieron. No sé si lo hicieron después. El punto es que me pude lanzar a ver la película. Tenía que estar súper bien informado. Me ayudó, la verdad, muchísimo haber hecho esas entrevistas con Mabel y con Tenoch anteriormente. Entonces estaba súper empapado de mucha información del detrás de cámaras. Y además de todo lo que se había dado a conocer en las redes sociales. Y ya. El punto es que llega el día. Entonces tengo que concentrarme en mi otra grabación. Luego les platicaré de qué se trataba. Pero era una grabación súper intensa físicamente hablando. Y entonces tenía que concentrarme cañosísimo para poder hacer todo bien a la primera. Y que saliera y que estuviéramos en tiempos y todo. ¡Otra vez llega la ley de Morphe! No puedo platicar así como muchos detalles. Por alguna circunstancia, luego les platicaré. Había vidrios, ¿no? Y entonces esos vidrios estaban por ahí. Me subo a una bici y entonces ya termina esa toma. Y me dicen, vaya, toma dos. Y digo, sí, 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 aguántenme. Yo en el escorpión, no además. Este, aguántenme tantito, déjenme ver porque creo que se me metió algo en el zapato. Y de repente siento algo en el zapato. Me quito el zapato. Traigo unas como botas industriales. Me quito el zapato y de repente veo en el calcetín que está incrustado un cristal. Así. Estaba hecho el hoyo en el calcetín. Y entonces saco el cristal y a la hora de sacarlo, primero saco el cristal. Y a la hora de sacarlo, veo que empieza a pintar. Y cuando pinta, en rápido me quito la calceta y empieza a gotear de una forma súper escandalosa, güey. Todo el mundo que estaba alrededor de mí, hago un microparéntesis. A unas horas de la primera donde tenía que estar parado, conduciendo, poniendo cara de que todo estaba cool, ¿no? A dos horas de que empezara la primera. Y entonces ya me quito eso, me quito el calcetín. Estaba ahí el paramédico y... Empieza, empieza a caer la sangre. ¿Cómo llegó ese cristal a mi pie? A esa historia continuará. Luego les platicaré, habrá un anecdotario de eso. El punto es que ya lo vieron. Ahí está, no les puedo mentir. Y entonces me la quito y empieza a sangrar el cañón y todo el mundo así... ¡No, Alex, Alex, ¿qué le pasó a él? Y como que todo el mundo estaba muy escandalizado. Yo, obviamente... A ver, cuando estás con la adrenalina no sientes muchas veces. Pero yo creo que estaba muy consciente, muy presente en lo que estaba pasando. Y cuando sentí la incomodidad dentro de la bota, no me dolió tanto. Sentí algo incómodo, pero no me dolió tanto. Lo saqué y lo saqué con mucho cuidado. Y entonces lo que sucedió es que penetró el cristal así, limpio. No rasgó, no hizo una rajada, no hizo una abertura, digamos, algo que necesitara coserse o algo así. Sino que entró así, este, directo. Y yo lo saqué súper limpio, digamos. Y entonces, pero empezó, o sea, fue como en una zona muy... Digo, no es como que uno sepa, pero es la zona del... Ahora sí que del callito. Y ahorita ya no está tan mal, ¿eh? O sea, les estoy grabando esto, ¿cuántos días después? ¿Una semana después? No está tan mal. Ve, güey, ya no tengo nada. O sea, ve. Un puntito. Tengo un puntito y no sé si ya tengo morado todavía o ya no. Bueno, se me había hecho ese puntito. Se me había puesto morado por aquí. Y luego por acá. Como un hematoma interno. O sea, nada del otro mundo en ese momento. O sea, para lo que pudo haber pasado. Pero yo estaba así muerto de miedo, güey, ¿no? Por dentro. Yo en escorpión, yo bien chido. Pero dije, puta, ¿qué me va a pasar? Y ya conforme... O sea, todo fue muy rápido, ¿no? Y entonces ya me curan, me ponen una gasa y me ponen un vendaje. Y entonces yo así preocupado. Venga, venga, para que no se atrasara primero la producción, ¿no? Vamos por la otra toma. Vamos a hacerla. Venga, sí, sí, ya lo terminó. Ahora vámonos. Y ya empiezo a caminar. Y empiezo a sentir, pues, como una piedrita, piedrota en el zapato, ¿no? Empiezo a sentir como, pues, no puedo caminar tan cómodo. Y entonces empiezo... No me quise mal viajar. O sea, lo pensé un ratito. Y después rápido como que lo bloqueé. Porque dije, puta madre, tengo que estar súper concentrado. Y tengo que pasar varias horas parado en lo que sigue. Y entonces ya me cambié. Me lanzo. Y llego a la alfombra roja. Y dicho y hecho. Empieza la alfombra roja como a las cuatro. Y habremos salido... Ocho de la noche ya estaba haciendo el Q&A. Las preguntas y respuestas ya sentado. Y a las ocho y media ya estaba sentado en el cine. Entonces le estoy hablando que cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuatro horas parado. Bueno, tuve, digamos, que unas tres horas de pie. Tres horas y media. Y después media hora ahí en la transmisión que se hizo simultáneamente. Entonces, ustedes me van a ver cool. Antes muerto, que sencillo. Yo cool, caminando, sin cojear, sin nada. Como si no pasara absolutamente nada. Hasta que, les estoy platicando en destiempo. Hasta que termina esa conducción y ya me tenía que ir al cine. Teníamos que bajar y subir unas escaleras del cine. Porque entramos, digamos, como por la salida de emergencia. Ahí ya me empezó a doler. Ahí ya de subir. Ay, cabrón, me empecé. Ya me empecé a mal viajar. Pero bueno, la emoción, la adrenalina, la energía era tan chida que se te olvida. Al final del día, eso es lo de menos. No pasa nada. No pasa nada. El dolor que tú pudieras tener, la incomodidad que tú pudieras tener, queda en segundo plano totalmente. Porque estás haciendo algo que amas. Porque estás en un contexto que tú pediste, que tú llamaste con tu energía. Yo llamé con mi energía y con mi interés y con mi trabajo. Y con todo lo que he hecho para lograr lo que logro todos los días. Y estaba ahí. Y estaba disfrutando mi momento. Entonces, desde que llegué, me pasaron, digamos, que ese lounge, como especie de camerino. Y el primero en llegar, ya estaban arreglando a Eliefer, porque pues a ella, no sé por qué, le quiere más tiempo de peinado que yo. No sé por qué. Pero le estaban arreglando a ella. Y el único de todos los invitados especiales que estaba era Tenoch. Como que había aprovechado para hacerse un corte. Entonces ahí le estaban haciendo ahí en el mismo lounge. Le estaban sacando punta a Tenoch. Y pues padre, ¿no? Como reencontrarte con tu buen amigo. A ver, la entrevista yo no me acuerdo cuándo la subí. Pero la hice hace un friego. La hice hace varios meses. Obviamente la teníamos que aguantar. Pero lo que quiero decirles es que tenía varios meses sin ver a Tenoch. Incluso cuando hice la entrevista, había cosas que no sabíamos si podíamos hablar o no. Y ya nos vimos y me empezó a preguntar. Me empezó a preguntar así, súper directo. ¿Cómo viste la película? No, padrísimo. No sé qué. Siempre contestas como muy en automático. Pero después insistió. No, no, no. Aquí no estamos grabando. Dime qué te pareció. Pero ya sabes que no hay problema. No, bueno. O sea, me gustó. Estás brutal, güey. Lo hiciste cañón. La gente te va a amar. Ustedes no me dejarán mentir. Si te digo las cosas que me gustaron y las que no, pues me encantó. Las peleas, las coreografías, el mensaje, el tributo a Chadwick Boseman. Muchas cosas que tenían que tener de elementos estuvieron bien cool. No me gustó que no vi Talocan tan fuerte, tan, tan clara. Esa fue una de mis quejas, ¿no? También lo dije en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Raro. Veanlo, no se lo pierdan en estos combos. Está como el análisis de la película, lo que yo les puedo decir. Es muy oscuras las tomas submarinas. Están súper oscuras. Entonces, todo es como en penumbra. Si yo quisiera verlo de forma positiva, oscuro, ¿cómo sería si te metes al fondo del mar? ¿Cómo vas a ver el fondo del mar? Pues apenas con el reflector que tú tengas de una lámpara o algo que tenga esta bioluminescencia. Nada como un sol o como un reflector. Y se supone que tienen ahí una especie de energía luminosa. Pero se ve así, como medio oscuro. No se ven tan bien la ciudad, no se ven tan bien las casas, no se ven tan bien los detalles, los colores. Está muy oscuro. Inclusive el penacho, güey. ¿No? Cuando se pone el penacho y todo. Puta, en la foto se ve increíble. En el video, en la película como tal, está deslavadísimo todo. Entonces, me hubiera encantado ver más de eso. Palabras más, palabras menos. No voy a decir absolutamente todo lo que me fue revelado en esa plática. Pero, por ejemplo, una de las cosas que sí, es algo como lógico, ¿no? Dice que el primer corte duraba como cuatro horas y media. Entonces, tuvieron que cortar de un chingo de partes, ¿no? Esperemos que alguna vez salga ese director Scott, donde salga como toda talocan y todo, o sea, como mucho más cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya platicamos esa parte. Y con Eliefer, como se los dije, dos días antes había ido a ver la película y ella fue a acercarse a platicar conmigo. Me dice Manu que ya la conocía, que ya lo habíamos visto alguna vez en Los Ángeles. Pero como que nunca, nunca habíamos platicado. Entonces, fue y me saludó y platicamos. Y entonces fue así de, en dos segundos rápido, güey, así, a este mejor amigo de ella, porque va a ser tu compañera en las próximas tres horas conduciendo, ¿no? Y finalmente eso somos. Yo soy su principal apoyo en ese momento y ella es el mío. Dependemos el uno del otro para que esté equilibrada la cosa, para que nos podamos apoyar en la plática, para que nos podamos pimponear. Y resultó ser una chava, además de que sé que es una gran actriz, también conduciendo lo hace cañón. O sea, fue una gran compañera, aportó muchísimos datos, me ayudó a conducir en todo sentido, ¿no? A la hora de estarnos pimponeando, nos íbamos divididos. Yo creo que, digo, es difícil de repente hablar de ti, ¿no? Yo creo que soy un buen compañero, ¿no? A la hora de poder hacer equipo, no soy una persona que igual quiera abarcar todo, acaparar todo. Sino, pues, me gusta hacer equipo. Eso es lo que yo controlo. Yo no controlo la actitud de la otra persona, pero resulta ser que, pues, era muy chida. No, entonces, ya nada más como con la mirada nos veíamos, nos decíamos quién iba a cuál, qué pregunta hacía el otro, o a quién le íbamos a hacer la pregunta, en qué momento. Nos íbamos pimponeando a la hora de hacer la pregunta, a la hora de traducir la respuesta. La fuerza femenina, especialmente en Wakanda, es siempre presente, pero ahora es más fuerte. ¿Puedes decirme más sobre eso? Nos platica un poco acerca del poder femenino que está presente en la película, y que es algo que se fijó muchísimo el director desde el principio. O traducir nuestra misma pregunta, en un relajo traíamos unos chícharos y traíamos un apuntador. Entonces, entre el grito de la gente, en que te tapas aquí, en que estás hablando, y viene el rebote de la bocina y además te están hablando en el chícharo, era de repente un poco descontrolable. Yo les decía, bueno, cuando nos hablen, vamos a pimponearnos, ¿no? El que no esté hablando pone atención a lo que está diciendo el chícharo, y el otro se sigue con su choro hasta terminar, y cuando termina el otro, dice lo que la indicación nos está mandando. Es un relajo, es una cuestión técnica difícil de hacer. Y más con ese contexto que se les estoy diciendo, ¿no? Cuando estás, no sé, en un foro de televisión, pues no hay gritos y no hay tanta cosa, y estás escuchando, y son intervenciones cortas. Aquí somos anfitriones de una alfombra roja, que les estoy diciendo de tres a cuatro horas, que no paras, ¿no? Y como que corte comercial, o vamos con un musical y ahorita regresamos, ¿no? Aquí es pa, 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 y teníamos que ir presentando a los invitados especiales, llegó por ahí Santa Fe Clan, llegó Camilo Lara, llegó obviamente todos los huacandianos y todos los talocanís, y estuvo padrísimo poder platicar ahí con ellos. Cosas curiosas, la producción del evento se metió en el gran reto, por así decirlo, de hacer una transmisión simultánea a no sé cuánto, ahí les pongo el dato, porque lo dije varias veces, porque me lo iban como chicharendo, no sé cuántos cines y pantallas del país. México fue el primer país que se pudo ver huacanda por siempre, en todo el mundo, y entonces a las siete de la noche tenían los boletos muchas personas, pero entonces a las siete de la noche los que hayan comprado para esa primer función del mundo, de ahí de México, todas esas decenas y decenas de cines, pum, se conectaron a la transmisión que estábamos haciendo en la alfombra roja, para esas preguntas y respuestas. Entonces, toda la entrevista que estábamos haciendo ya cuando estábamos sentados, todos los que habían comprado boleto para esa primer función, estaban viendo la entrevista. Además de tener eso que ya es de por sí complicado técnicamente, pues mandaron a cuatro diferentes cines, que estaban en cuatro diferentes locaciones muy separadas, un satélite, Huacalco, Perisur y Buenavista me parece, cámaras para transmitir de allá hacia la alfombra. ¿Para qué? Para que mandaras la transmisión. Y una conductora de Radio Disney, tenía ahí un fan, y un fan le hacía una pregunta hacia los actores. Amigos, en las salas de cines, nos escuchan. Imagínate qué desmadre a nivel técnico. Pues bueno, y en vivo, pues bueno, si no estás en vivo, pues como quieras ahí lo limpias, pero estábamos en vivo. Entonces imagínate el desmadre que era. Pues pasó, no se conectaban, ¿no? Empezaban, adelante vamos con Huacalco. No te escuchamos nada, vamos ahora a Comperisur. Y de repente, Huacalco se escuchaba. Hola, ya te escucho, Alex. Era un relajo. Finalmente, para eso te contratan cuando eres conductor. Para eso hay un conductor. Para que puedas darle el ritmo a la plática y para que si no salen las cosas, pues resuelvas, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo veía que no contestaban porque no escuchaban o ellos hablaban y nosotros no escuchábamos. Mi modo, me seguía con lo que viniera y con la pregunta que yo tenía para el elenco. Estamos aquí en Ciudad Satélite. Ciudad Satélite, eso es. Podemos empezar con nuestra compañera de Radio Disney para que haga la primer pregunta al elenco. Adelante, te escuchamos. No la escuchamos. No la escuchamos. Y pudiéramos seguir interactuando y así, pues que no cayera el ánimo porque enfrente de nosotros estaba todo un público presente físicamente y seguíamos hablando y de repente le hacen una gran pregunta que cuál era su cumbia favorita porque saben que a Tenoch le gusta la cumbia. Pero justo ese tema salió con el escorpión. O sea, coincidió. Les hago esa referencia porque yo ya sabía la respuesta de Tenoch y yo ya sabía la respuesta de Tenoch porque ya me había dicho que su cumbia favorita era la cumbia de los pajaritos. Y resulta que yo cuando hago entrevistas descargo las canciones que voy a cantar con ellos o a que estoy ahí con ellos para que no se me caiga la señal les doy descargar o para que sepa cuál canción es y para ponerla en una edición la guardo y entonces pues la tenía. Entonces cuando dice eso comenta algo así Tenoch como ay, si pudiera ahorita nos poníamos a bailar no sé qué y yo esperaba yo no sabía si tenía la posibilidad de poner una canción en cabina o no. Entonces para no estar esperando a que de aquí a que la buscan además pum 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 y pum ahí van a ver de fondo pongo el micrófono con la canción. Se para Tenoch y empieza a bailar con el Ifer ¿no? ay wow estuvo uno de los momentos más épicos de la noche se compartió mucho ese momento pero no tanto como cuando le preguntan a Lupita Nyong 61 cual es tu canción favorita y ella dice cuando vivía yo en México porque sabemos que tiene alguna alguna vinculación sanguínea y también vivió un ratito aquí en México muy poquito pero sí vivió y cuando estaba aquí La canción más popular era Elvis Crespo Suavemente Y así yo como DJ DJ en vivo Suavemente Bésame Y empieza Tenochi y la saca a bailar Y le pone ritmo Finalmente tiene sangre latina también Y la sangre africana que tiene Los africanos no venden piñas para la hora de bailar Así que están viendo que los niños son juguetones Y les pones música Pues ahí está Tenochi Lupita Nyong'o Con ese video super viral En todas partes y ya después Ahí en cabina me siguieron Una cosa que yo no sabía que después me enteré Estaban otros amigos en la sala Dicen wey estuvo padrísimo lo que hiciste de ponerle la música Pero cuando la quitaste Pues escuchaba mejor tu celular que lo que pusieron ahí Porque obviamente eso yo no lo sabía Yo cuando pongo Suavemente De repente en cabina alguien puso Suavemente Y escuché alcanzaba a notar Que había dos audios El mío de Suavemente Y la canción que habían puesto en una bocina allá Pero para la gente presente No para la transmisión Y entonces las 100 personas 200 personas que estaban ahí presentes Estaban escuchando perfectamente suavemente Igual que nosotros que estábamos ahí en el panel Pero todas las personas que estaban conectadas En los cines de todo México Lo único que escuchaban era lo que yo hablaba Lo que hablábamos en los micrófonos activados ¿No? El elenco completo y yo Y entonces cuando yo pongo mi celular en mi micrófono Ellos escuchaban Cuando lo quito y me quedo con la música de fondo La música ambiente Pues lo único que alcanzaban a escuchar Era lo que se alcanzaba A meter de audio de allá El punto es que yo no lo sabía en ese momento Y yo para no ensuciar el audio Lo quité Pero es parte de la anécdota Me encantó que disfrutaran tanto Obviamente esta premiere Estaba muy dedicada a los mexicanos Es muy dedicado para Mabel y para Tenoch Sin embargo a pesar de que no es su idioma natural El director, el productor Leticia Wright Lupita Nyong'o También ahí medio entendiéndole a las cosas Disfrutando Llegó un buen brother que es Santa Fe Gran Ángel Quesada Y a echarse su rap Parte del soundtrack Hay muchos mexicanos ahí involucrados Entre ellos Alemán y Santa Fe Y saben toda la canción en vivo Y estuvo también padrísimo esa parte musical La gente estuvo vuelta loca Y ya empezaron muchas funciones Hasta que culminaron en la sala IMAX De Plaza Satélite Y ahí fue donde entraron todos los del elenco Algunas de las personas Digamos que invitados especiales que estábamos Entramos a ver la premiere ahí Y muchos de los familiares De Tenoch, de Mabel y de Disney En general de las personas que trabajan ahí Y muchas gracias a todos los que se acercaron ahí también Pues bien padre También vi muchos amigos Buenos amigos Dentro de la alfombra Y ahí mismo en el signo Estaba como 75 miembros de la familia de Mabel Cadena Súper lindo Conocí a su mamá Conocí a su hermana Se acercaron Platicaban conmigo Entonces pues se armó este ambiente muy familiar Muy muy de compartir la película Ahí nos regalaron palomitas, agua Y vimos la movie Todo el mundo muy emocionado Ver la película con familiares Con personas que tienen que ver con la película Es una experiencia totalmente distinta Porque se arma como si fuera de estadio de fútbol La primera aparición de tal o cual personaje Que están ahí presentes en la función Pues es bien emocionante Porque todo el mundo grita y aplaude El punto es que fue una noche redonda Y justo hasta ese momento También pues pasa Con lo de la adrenalina que les digo Justo hasta ese momento Que ya estoy sentado en el cine Que ya estoy nada más caminando Unos cuantos escalones Para subirme a la fila donde me tocaba Pues ya me empezó a doler cañón Y llegué a mi casa Y así ya llegué cojeando cañón Me quitó la curación Y me dolía muchísimo Sobre todo porque ya lo tenía dolorido O sea ya se me había bajado como esa parte Digamos que de estar como el pie caliente Y entonces ya me estaba doliendo como tal Me estaba calando Pues porque les digo que tenía una gasa Que tenía como un parche Y entonces sí tenía algo ahí Y al final ya me metí a bañar Me quitó eso Y al siguiente día Pues ya se me fue quitando Todavía tenía que seguir grabando Esto que les estoy comentando Unas grabaciones que físicamente Implican muchas cosas Entonces pues total que así pasó Logré terminar el día Logré ver la película Logré entrevistar a todo el elenco Y logré compartirles además Todos los detalles En el canal hermano que tenemos De Estos Combo Ahí donde se enteran De todo lo que tiene que ver con el cine Así que si quieren ver todos los detalles De lo que sucedió esa noche Vayan a Estos Combo Donde están todos los detalles De la premiere de Wakanda Por siempre las entrevistas Y todo lo sucedido Ahora ya están informados Ya saben lo que se tuvo que pasar Para que se concretara eso Cosas que ustedes ni se imaginan Pero al final del día Llegan, suceden Y se muestran Gracias por darle play Gracias por todo el apoyo Todo el cariño Toda la buena onda siempre Los quiero cañón a todos ustedes No se pierdan mis redes sociales Y las de la escorpión Porque adivina qué A partir de este fin de semana Estamos en Qatar Allá nos vemos Pásenla chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Y en el mundial también Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!